¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Dios, 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 Padre, Dios, Cristo, que has tirado los pecados y le has dado la nueva vida con el alma y con el Espíritu Santo. Dios, 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 Chile, el Espíritu Santo, que los pecados y le has dado la nueva vida con el dominio de Cristo Cristo. Dios Bueno, perdona, Dios, 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 Dios. las vestidas blancas las vestidas blancas se necesitan eso es una vida nueva es una vida de ser un ser al pecado estar en Cristo y eso le corresponde a papás y padrino a por esta vida el Señor que hizo hablar a los sordos que hizo oír a los sordos y hablar a los hablar a los niños que concedan a sus siendas escuchando palabras y que concedan las palabras para alabar señores de ser Pablo amén ahora juntos en nombre de tu familia le mandamos a decir juntos la vocación de Cristo es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado en el cielo venga mejor nuestro reino vágas en tu lugar en la tierra con el cielo danos hoy un pan de cada día porque no necesitan sino también nosotros que no necesitan una vez necesitaré la invitación y la forma que no necesitan Señor Dios todo poderoso que por tu Hijo nací de la Virgen María alejes las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna ya has hecho conviviar con los hijos los beneficios y los beneficios y los beneficios la bendición es que ustedes no han a que madre de este hijo que te sientas agradecido por lo que te sientas para que permanezca siempre en él y una importante acción de gracia porque te disto a tu Señor para bajar a tu papá a tu papá se hace el primero que de palabra y de obra de este testimonio de la fe ante tu Hijo porque el Cristo es nuestro Señor y el Señor todo poderoso nos bendiga que el hecho de la vida eterna por la vida y el Santo bendiga a todos ustedes a todos los presentes para que siempre y todas las partes sean bien los hijos de su pueblo y de su Cristo nuestro Señor y la bendición de Dios todo poderoso está con ustedes entonces nos va a pedir que el Señor es un paciente pero es un paciente con ustedes y la bendición que está en el capa pues vamos a la bendición a la carne gracias